amigos y amigas bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal en esta ocasión les voy a enseñar cómo es que yo voy a utilizar esta puntada en esta flor pequeña para decorar las flores más grandes en mis diseños aquí yo estoy utilizando para lo largo aquí el punto atrás en estas hojas pequeñas estoy usando una puntada que le dicen puntada margarita y aquí en estas que se ven naranjas es el nudo francés o puntada recocó no sé cómo lo conozcan y pues si les gustaría saber cómo es que yo voy a empezar acompáñenme voy a empezar bordando todas estas líneas con punto atrás ya saben que es facilísimo de hacer sólo es como que nos vamos regresando como pueden ver pues es muy fácil todas estas líneas que están aquí las voy a bordar con el punto atrás es muy fácil facilito nada más es como que nos vamos regresando hacia atrás y así de esta manera voy a bordar el primer paso que es todas las líneas estas para mi siguiente paso voy a hacer la que le dice la puntada margarita nada más es introducir la aguja aquí darle la vuelta por aquí salgo aquí fijo allí y luego me paso aquí a la que sigue doy vuelta a la labor y aquí pues cada quien se acomoda como esté más cómodo para bordar y es exactamente lo mismo doy la vuelta así nada más hago el punto así igual de la misma manera voy a hacer aquí aquí ustedes hagan la cantidad de hojitas que quieran y lo separado que ustedes quieran y así se miraría ya el primer verde el primer paso ahora para hacer el nudo francés o la puntada recocó simplemente le voy a dar dos o tres vueltas a la aguja voy a pasarla así y nada más se trata de recorrerla hasta abajo que me quede bien parejita simulando como estas esferitas así de esta manera que me recorre bien recorrido así y aquí ya nada más paso hacia abajo hacia abajo vamos a pasarla ya nada más así y ahí está entonces salgo en el que sigue y prácticamente es hacer lo mismo exactamente lo mismo yo le voy a dar tres vueltas lo voy a tratar de sacar hasta la orilla a mí se me está enredando un poco porque como está un poco largo el hilo pero así lo hacemos así hasta acá y lo pasamos hasta el otro lado de esta manera lo voy a pasar a este lado voy a ir saliendo en cada uno de estos espacios y ya de esta manera se miraría como ven se ve muy bonito yo estoy utilizando estos dos colores es este verde oscuro y es este naranja pero ustedes pueden ponerlos a su gusto al color que a ustedes les guste y ahora para hacer la última que es esta motita yo hice una madeja de hilo como esta y simplemente voy a ir cortando así voy a tratar de emparejar que me quede parejita y no lo voy a pegar así como moño voy a tratar como de aplanarla así lo más parejita que se pueda y la voy a pegar allí y así hasta terminar de bordar todo y ya de esta forma se iría mirando pues bueno así voy a seguir con todos hasta acabar de rellenarlo todo amigos y amigas y pues de esta manera es como me ha quedado este hermoso diseño espero les guste como ven pues lo podemos usar para decorar cualquier otro diseño que tiene dibujos más grandes como flores más grandes o canastas que tienen frutas y otras cosas ustedes pueden poner los colores que más les guste y pues si no se han suscrito les invito a que se suscriban me regalen un like me dejen un comentario y muchísimas gracias nos vemos a la próxima chau